Vamos a quitar la cuenta Google al LG estilo 6 Vamos a presionar el botón de volumen abajo y el botón de encendido ambos al mismo tiempo Volumen abajo y encendido Cuando presente el logo del LG soltamos rápidamente el botón de encendido y lo volvemos a presionar Acá en este menú soltamos Deslizamos hacia abajo con el botón de volumen abajo y seleccionamos con el botón de encendido Ahí está haciendo el borrado, esperamos que termine Ahí se reinicia automáticamente, ahora debemos esperar que el teléfono inicie ¡Gracias! 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 Y todo listo a rese completado